¿A dónde se irán mis penas cuando yo muera, cuando yo muera? ¿Quién les dará su consuelo? ¿Quién les prestará su amigo? Pobres penas, pobres penas, ¿a dónde irán cuando muera? ¿A dónde se irán mis sueños cuando yo muera, cuando yo muera? ¿Quién les prestará sus alas? ¿Quién encenderá sus lunas? Pobres sueños, pobres sueños, ¿a dónde irán cuando muera? ¿A dónde se irán mis versos cuando yo muera, cuando yo muera? ¿Quién juntará sus palabras? ¿Quién les buscará sus rimas? Pobres versos, pobres versos, ¿a dónde irán cuando muera? Pobres versos, sueños, penas mías Pobres versos, sueños, penas mías Es todo lo que me queda De una vida triste y bella Que volvería a empezar Con versos, sueños y penas Pobres versos, sueños, penas mías